Manuela Velasco, Unaxu Galde. Es usted el nuevo párroco. David Janer, Sara Vidorreta, Iñaki Miramón. ¿Cuándo podrías empezar a trabajar? Eva Rufo, Joseba Paolaza, Oriol Terrasón. Le presento a mi hermana Socorro. Jun Barrera, Anabel Alonso. Ya no he hablado mucho de usted. El reparto más espectacular para la nueva temporada de Amar es para siempre. Muy pronto en Antena 3.